Con el permiso del Presidium, quiero agradecer muy en especial al licenciado Fernando Zuinaga Cárdenas, Presidente Nacional de Cruz Roja Mexicana, y a su distinguida esposa, la señora Carmen Lebrija de Zuinaga, Presidenta Nacional de Damas Voluntaria. Muchas gracias por estar aquí. Agradezco a todos ustedes por estar aquí el día de hoy. Hoy, asumo con gran responsabilidad y alto honor la presidencia del voluntariado de la Cruz Roja en nuestro querido Estado. Hoy estoy convencida que las grandes hazañas en la historia de la humanidad y la vocación humanista de ayudar a los demás, emergen desde lo más profundo de nuestro corazón. Y es así como Cruz Roja se ha convertido en la organización de mayor fuerza humanitaria mundial y cada año reforzamos a través de las colectas la gran visión y legado de su fundador, Henry Dunant. Cruz Roja, con sus miles de voluntarios heroicos que día a día prestan sus servicios humanitarios, necesitan de nosotros, porque cada día hay accidentes, hay heridos que requieren ayuda y para que puedan ser atendidos, es necesario que todos apoyemos. Es por eso que los invito a que seamos generosos y aportemos a la colecta. Este año el lema es, por favor, no cierres los ojos, sigue apoyando a salvar vidas. Y creo que de manera clara y contundente, nos convoca a sensibilizarnos para ayudar y donar, porque no sabemos qué día podemos necesitar de su auxilio. Estoy segura que con el apoyo de todos, la sociedad de Aguascalientes y los medios de comunicación, llegaremos a superar lo recaudado el año pasado y solo como ejemplo, les comparto que todo lo que se recibe tiene un gran impacto en nuestra localidad. Durante el año 2016, Cruz Roja Aguascalientes dio más de 10 mil atenciones de emergencia en donde se requirió de traslados de ambulancia y otorgó más de 18 mil consultas médicas, así como múltiples capacitaciones que brindaron a diferentes instancias para prevenir accidentes. Esto no es obra de la casualidad, es el resultado del amor al prójimo, del compromiso social de 250 voluntarios que integran esta delegación local, a quienes les doy mi reconocimiento y gratitud por esta noble y heroica labor. Si ellos donan su tiempo y talento por los demás, sin importar condición social, política y religiosa, todos juntos podemos hacer la diferencia dando nuestra aportación. Así que, estimados amigos, a sumarnos con alegría y entusiasmo a la colecta. Es importante que vayamos creciendo junto en valores como la solidaridad, la subsidiariedad y en apoyo a los que en una desgracia necesitan de esta gran institución. Contribuyamos con la Cruz Roja a seguir ayudando a salvar vidas. Gracias.